Música Amigos de Bokstime estamos a pocos días del regreso del peleador cubano Guillermo Chacal Rigondeaux se va a enfrentar el próximo 13 de enero en Los Ángeles California al peleador mexicano Giovanni Delgado A un año de su última pelea contra el ucraniano Vasil Lomachenko en las 130 libras en la que fue derrotado Dijo No Machenko el Chacal Rigondeaus Tiene muchos problemas el Chacal Rigondeaus pero ahora si le aventaron a un flan Un peleador mexicano que parece es una víctima Con una marca, un récord de 16, 8 derrotas, 9 knockouts De sus últimas 9 peleas solo ha podido ganar 2 4 de sus últimas peleas las ha perdido Un peleador realmente, lo voy a decir, malo, muy malo Un peleador muy malo, peleador mexicano Lo llevan de víctima, lo más seguro es que va a ser derrotado por el Chacal Rigondeaus Lo conocemos, tiene gran técnica, un peleador muy elusivo, muy inteligente Que realmente ha tenido mala fortuna, mala suerte en su carrera Sobre todo los problemas de inactividad en su carrera A veces peleaba dos veces, una pelea por año Luego subió dos divisiones a retar a Vasil Lomachenko Considerado el mejor libra por libra del momento Y fue derrotado en 130 libras Entonces esta pelea va a ser a 10 rounds Peso super gallo, 122 libras A donde debe de estar peleando Chacal Rigondeaus, un peleador pequeño Un peleador que prácticamente toda su vida ha estado en 122 Fue un error subir a 130 contra Vasil Lomachenko Bueno, ahora va a pelear en esta empresa PBC de Al Heymon, su nuevo asesor o promotor Entonces tiene toda la posibilidad en esta nueva cartelera en la que se va a enfrentar Y va a defender su título también José Bolivita Uzcategui contra Kaleb Plant Mucha suerte a Guillermo Rigondeaus Lo agarraron para que regrese Guillermo Rigondeaus Y se luzca en esta nueva empresa de PBC de Al Heymon Mucha suerte también al peleador mexicano Ojalá ocurriera un milagro Algo inesperado aquí A favor del peleador mexicano Lo veo difícil Creo que le van a ganar claramente Incluso por knockout A pesar de que Chacal Rigondeaus no tiene gran poder Bueno, te podría conectar un buen golpe Y acabar la pelea por knockout Hay buenos peleadores, retadores Isaac Dogwe Creo que sería una muy buena pelea Una pelea atractiva que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo También está César Corazón Juárez Otro peleador mexicano Creo que hubiera sido una mejor prueba Corazón Juárez Que Giovanni Delgado Pero bueno, podría ser la posibilidad contra Isaac Dogwe Aprovechando que perdió el título contra Vaquero Navarrete Conocimos la pelea Lo derrotaron claramente a Isaac Dogwe Podrían darle la oportunidad a Chacal Rigondeaus Esperemos que le den ya buenas peleas Su asesor al Heimon Es lo que ha estado comentando Que ahora sí Va a tener mucha actividad estos años Chacal Rigondeaus Un peleador ya veterano Poquitas peleas ya veterano Gran peleador Tuvo algunos errores La inactividad No es apoyado por O no era apoyado más bien Anteriormente por los promotores Incluso tenía problemas para pelear Nadie quería pelear contra él Porque es muy elusivo Un peleador como así lo decían Cochino Apestoso Porque realmente no se presta al golpe por golpe No da espectáculo Está corriendo Como dicen Realmente no valoran el movimiento La inteligencia del boxeo cubano A mí me gusta como pelea Chacal Rigondeaus Pero yo lo critiqué mucho contra Lomachenko No es posible que tirara 5 o 10 golpes por round Y quisiera ganar la pelea Fue un error muy grave Subir dos divisiones Pero eso ya hay que olvidarlo Ya hay que dejar eso atrás Chacal Rigondeaus Tiene esta nueva oportunidad Creo que debería de aprovecharla De poner de su parte también Tirar muchos golpes Tratar de noquear a este muchacho Que sobre todo Pues va a estar puesto En bandeja de plata Pues un bulto ¿No? Realmente O sea Pues lo tengo que decir Aunque me duela Es mexicano Pero tengo que decirlo Es muy malo el peleador ¿No? Por su record Por las estadísticas que tiene 4 derrotas seguidas 3 de ellas Por knockout O sea Bueno Pues tiene toda la posibilidad Chacal Rigondeaus De lucirse De decir Tengo ganas de noquear Tengo Para que vean Que soy un nuevo peleador Ojalá y lo haga Yo lo veo difícil realmente Yo no creo que vaya a cambiar Su estilo Pero Si puede tirar más golpes Proponer la pelea Acabar por knockout O ganar Muy claramente Sus peleas ¿No? Hacerle a la Ver a la gente Que es atractivo Entonces así está la situación Próximo 13 de enero En Los Ángeles, California En la misma cartelera De José Bolivita Uscategui Contra Kale Plant Chacal Rigondeaus Contra Giovanni Delgado A 10 rounds En pesos Super gallo 122 libras Entonces espero que les guste Este video Y suscribanse Quizá me cambié Mi segundo nombre Quizá me cambié Y ahora Mi nombre es Novo Maschenko ¿Cómo te fue?